Muy buena gente, soy Liko. Este video es parte de una serie en la que explico a pedido de algunos suscriptores, principalmente Mariana, automatizar tu granja de Stardew Valley para que puedas aprovechar al máximo tu tiempo. Si te interesa saber más sobre otros objetos que te ayudarán a automatizar tu granja, no dudes en suscribirte. Ahora sí, sin más, comencemos. ¿Cansado de tener que regar todos los días tus cosechas? ¿Cansado de que tu regadera utilice energía y tengas que recargarla cada rato? ¿Te gustaría que todos los días se sientan como un día de lluvia en el que no tenemos que preocuparnos por regar nuestros cultivos? Si respondiste que sí a cualquiera de estas preguntas, posiblemente los aspersores sean el objeto indicado para ti. En este video vamos a ver todos los tipos de aspersores, así como también algunos consejos y tips de cómo utilizarlos. El primer aspersor lo desbloquearemos al nivel 2 de agricultura y solamente costará una barra de hierro y una barra de cobre para fabricarlo. Como dicen por ahí, lo barato sale caro, y se nota en este caso, ya que este primer aspersor solamente podrá regar 4 cosechas. Como pueden ver en pantalla, solo regará las que están directamente en las bocas del aspersor, necesitando un aspersor cada 4 cosechas. La verdad, no recomiendo utilizar nunca este aspersor, ya que nos hará utilizar muchos recursos para fabricarlo que al principio de una partida necesitaremos, así como también utilizarán mucho espacio que posiblemente complique nuestra movilidad dentro de la granja. En este punto, es mejor invertir esas barras de cobre y de hierro en mejorar nuestra regadera. Un poco más avanzados en la partida, y ya con nivel 6 de agricultura, tendremos la capacidad de crear un aspersor mucho mejor, el aspersor de calidad. Este aspersor requerirá una barra de hierro, una barra de oro y una barra de cuarzo, todos los recursos que podremos obtener en la cueva al norte del pueblo. En caso de que no sepan, la barra de cuarzo se fabrica colocando cuarzo en un horno con uno de carbón. Este aspersor de calidad es mucho mejor que el anterior, ya que nos permitirá regar todas las cosechas alrededor del aspersor, logrando un total de 8 cosechas regadas por aspersor. También es buena idea fabricar muchos, y dejar dos espacios entre cada uno para lograr aprovechar el patrón de riego que tienen al máximo. Yo siempre que puedo, fabrico estos aspersores, porque para el momento que tengo nivel 6 de agricultura, ya tengo bastante explorada la cueva del pueblo, y puedo permitirme crearlos con los materiales que voy recolectando. Ahora, uno de los mejores objetos en todo el juego, el aspersor de iridio. Como su nombre lo indica, este aspersor se fabrica con un lingote de iridio, un lingote de oro y una pila. Para obtener el lingote de iridio, simplemente deberemos de fundir iridio, como los demás minerales, dentro de un horno con un poco de carbón. Pero para conseguir este iridio, deberemos explorar la caverna calavera, que es uno de los lugares más peligrosos del juego. Dejaré un video aquí arriba, explicando cómo conseguir iridio, y otro explicando cómo sobrevivir a la cueva calavera, en caso de que los necesiten. El oro lo podemos obtener simplemente en la cueva del pueblo. Y por último, la pila la obtendremos en un día lluvioso si tenemos pararrayos. Los pararrayos, cuando hay una tormenta y logren atrapar un rayo, producirán una pila cada uno, por lo que es muy buena idea colocar varios en nuestra granja y esperar a que tengamos todos los recursos para fabricarlos. Si no tenemos acceso a la cueva calavera, podremos comprar algún aspersor de iridio con crobus por 10.000 de oro los viernes. Pero la verdad, es mucho oro. Y pudiendo producir iridio fácilmente en una partida avanzada, creo que no vale la pena comprarlos. Los aspersores de iridio regarán de la misma manera que los de calidad. Regarán todo a su alrededor, pero además regarán un bloque más de distancia. Colocarlos será muy fácil, simplemente debemos dejar cuatro espacios entre ellos y podremos cubrir una gran área con muy pocos aspersores. Otra cualidad de los aspersores de iridio es que pueden ser mejorados si tenemos acceso a la habitación de nueces del señor Ki en Isla Gengibre. Para acceder aquí necesitaremos recolectar 100 nueces doradas anteriormente, pero una vez dentro, podremos realizar misiones que nos otorgarán gemas Ki. Las gemas Ki, entre otras cosas, podremos obtener enriquecedores que simplemente fertilizarán automáticamente todas las cosechas que estén a rango. Estos costarán 20 gemas Ki y la verdad, yo considero que no valen la pena para nada. En cambio, lo que sí vale la pena son las boquillas a presión, las cuales aumentarán el rango de los aspersores en un bloque y pueden ser utilizadas con todos los aspersores. Esto es especialmente útil con los aspersores de iridio y además, podremos cubrir grandes espacios en lugares como el invernadero, donde el espacio es súper valioso. Tengamos en cuenta que los aspersores no pueden ser colocados en arena, así que si elegiste la granja de la playa, te tengo malas noticias. No podremos tener aspersores en las partes de arena de la granja de la playa, solamente en ese pequeño espacio con tierra al suroeste. Tenemos una alternativa a los aspersores, que tendrá un efecto muy bueno en la automatización de nuestra granja y puede ser incluso hasta mejor en algunos casos. El hidrogel tiene una chance de mantener el suelo regado al pasar una noche, pero claro, una chance no nos da la seguridad de no tener que volver a regar esas cosechas. En cambio, el suelo absorbente de lujo, que podremos comprar la receta en el comerciante isleño en Isla Jengibre, nos dará la seguridad de que el suelo seguirá regado luego de ser regado una primera vez. Esto es especialmente útil para utilizarlo en la granja de Isla Jengibre, ya que aquí no nos afectará el cambio de temporada al mantener nuestras cosechas, simplemente podremos plantar algo y olvidarnos de esto que plantamos hasta que crezca. También puede ser utilizado con macetas. Si queremos plantar algo dentro o maximizar nuestro espacio en el invernadero, podremos utilizar el suelo absorbente de lujo y simplemente regar una vez y despreocuparnos. Para crear el suelo absorbente de lujo solamente necesitaremos 5 de piedra, 3 de fibra vegetal y 1 de arcilla por cada uno. Baratísimo comparado con la utilidad que nos puede llegar a dar. Y bueno gente, este es el primer video en una serie sobre cómo automatizar tu granja de Stardew Valley. ¿Ustedes conocen más formas de automatizar el riego? Háganmelo saber en los comentarios. Como siempre, estoy muy agradecido si deciden darle like, suscribirse y a la campanita. Me ayudan un montón. Además, les comento que estoy haciendo directos y tenemos un servidor de Discord en caso de que quieran pasarse. Ahora sí, sin más, nos estamos viendo. Hasta la próxima y chau chau. Gracias.